¡Hola! El día de hoy les vamos a presentar el vino blanco Cabraloca de la denominación de origen Rueda, elaborado con la uva 100% Verdejo. Es el proyecto vinícola de Agro Monteagudo y hay un detalle muy peculiar en la botella, cuando está en la temperatura ideal van a aparecer las letras que dicen Bébeme. En vista tenemos un vino limpio, brillante, sin sedimentos ni gas aparente, presenta un color oro, con unos matices dorados y una adherencia en copa o viscosidad media. En nariz tenemos un vino de una intensidad aromática alta, es muy expresivo, presenta unas notas herbales y florales, que lo que predomina bastante son las frutas, como piña, mango, guayaba, sin duda es un vino de una calidad aromática alta. En boca, es un vino seco, es un vino muy untuoso, un vino con una acidez media alta, un alcohol bien integrado. En retro gusto tenemos nuevamente las frutas tropicales, aparece la piña, las notas herbales, son más presentes y pues tenemos un vino con un final largo. Es un vino que puede funcionar bastante bien como aperitivo o hacer maridaje con carnes blancas o foie gras. Es un vino muy interesante, espero que les haya gustado y si les gustaría probarlo pueden pasar a visitarnos a nuestras tiendas físicas o comprarlo directamente en nuestra página web que es vinopremier.com.